¿Qué es la economía de Costa Rica? La situación de las finanzas públicas sea complicada, un déficit fiscal al alza que obliga al gobierno a endeudarse cada día más, lo que genera presiones sobre el resto de la economía y un crecimiento económico muy bajo que hace que entonces el peso del problema fiscal sea más grande y un crecimiento insuficiente para poder generar más empleo y al final con una tasa de desempleo que ronda casi el 10%. Para el 2016 me parece que lo que hay que ponerle atención es cómo se va a resolver el problema fiscal. Mientras no se logre hacer una mayor contención del gasto y o algo de más ingresos tributarios por parte del gobierno, lo que va a resultar es que el Ministerio de Hacienda va a tener que salir a endeudarse y eso presenta alguna serie de retos. Primero, que en el 2016 no hay autorización para endeudamiento externo de parte de la Asamblea, lo cual hace que muy probablemente el gobierno tenga que endeudarse internamente y eso hace que entonces haya más presión sobre las tasas de interés que vayan al alza. Segundo, aún y cuando el gobierno emita bonos de deuda interna en dólares y eso lo compren algunos extranjeros, entran dólares al país, al final eso no haría que las tasas de interés suban tanto, pero sí podría ser que el tipo cambio tienda a apreciarse, lo cual genera un problema de competitividad. O sea que por el lado que uno lo vea, las finanzas públicas ponen presión sobre el resto de la economía y hace que entonces sea más complicado resolver, mantener la estabilidad que hemos tenido y que se podría complicar. Lo cierto ahí es que Costa Rica, digamos en el 2016, tiene que poner atención entonces, ¿cómo va a financiar ese déficit fiscal? ¿Qué va a pasar con las tasas de interés internacionales que podrían subir o que van a subir este año y que podrían subir más rápido? Entre más rápido suban, más nos va a costar conseguir dinero y por lo tanto más complicada va a ser la situación. Nos ha favorecido mucho la situación de materias primas bajas a nivel internacional. Si estas suben de precio en el 2016 o en el 2017, eso nos podría complicar el panorama porque significa que tenemos que sacar más divisas. Resumen ahí lo que tenemos que estarle poniendo atención al entorno internacional y a la resolución del déficit fiscal. Porque tenemos una situación, si bien estable, que es relativamente frágil, por una situación fiscal que no hemos resuelto y que ya lleva muchos años sin resolverlo, lo cual genera una gran preocupación y un gran peso sobre el resto de la economía. Gracias.